hola hoy vamos a vamos a hablar de la peli hoy vamos a ver la película o bueno otra película no es es un cortometraje también del año 1903 de principios del siglo 20 y bueno lo que había dicho el otro día que bueno el cine se inventó la primera película de cine fue en 1895 por parte los hermanos lumiere en francia y pasó al atlántico y para eeuu este es un largometraje de 1903 o sea ocho años después de haberse creado el cine bueno desde la película es de edwin es tanto un porter y se llama asalto y robo de un tren es un western uno de los bueno uno de los primeros westerns d de la historia del cine bueno ya sabéis que los norteamericanos han explotado muy bien lo del lo del western lo que lo que películas del oeste o sea películas que se les cuyas acción cuya acción se desarrolla durante el siglo 19 en en el oeste de eeuu porque bueno ya sabéis que eeuu empezó en el este en la costa este en la costa atlántica y se fueron fueron colonizando tierras hacia el oeste y por eso bueno pues venga vamos a seguir viéndolo ya sabéis que esta película también está disponible en 2000 películas siglo 20 ya dejo ya en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo y también bueno el enlace para 2000 películas y con 20 vale venga adiós y